Hola muchachos, bienvenidos. Ya arribamos a nuestro segundo lazo. Espero comenzar con que empiece esta nueva etapa, la cual vamos a iniciar a continuación con una diapositiva que les voy a presentar. Cabe recordarles, deben seguir las instrucciones como se les plantea para tener una buena actividad y una buena congregación. Nuestro primer tema está denominado Cabildo Colonia. ¿Cómo se originó el Cabildo Colonia? Este guarda relación con la fundación de nuestras primeras ciudades en el siglo XVI. Cuando fue fundada una ciudad, el adelantado asignaba a los regidores y alcaldes que irían a construir el Cabildo de una nueva población. Este Cabildo o Ayuntamiento o Consejo era el representante legal de la ciudad, el órgano de la autonomía municipal por medio del cual los vecinos velaban por los problemas administrativos, económicos y políticos del municipio. Los Cabildos fueron corporaciones municipales creadas en Canarias y posteriormente en vocaciones las Indias, Américas y las Filipinas por el Imperio Español para la administración de las ciudades. Estos estaban representados o compuestos por los regidores, quienes eran los que ejercían el gobierno de la ciudad. Eran como los que dice su nombre, quienes regían y controlaban la vida municipal. Los alcaldes ordinarios, quienes eran los dos funcionarios elegidos por los regidores el primero de enero de cada año. El alférez real era un funcionario con voz y voto en el Cabildo, con derecho a suplir a los alcaldes ordinarios en caso de muerte o de ausencia. También se encuentran allí el alguacil mayor, el fiel ejecutor y el procurador. El alguacil mayor era el funcionario encargado de hacer cumplir los acuerdos del Cabildo. El fiel ejecutor era el funcionario encargado de los abastos de la ciudad. Era quien fijaba los precios al detal, quien controlaba las pesas y medidas y todo lo relativo al aseo y ornato de la población. El procurador era el representante legal del municipio elegido por los regidores. Debía intervenir en los casos de ventas, composición y repartimiento de tierras y solares. También se encuentra el escribano, quien era el encargado de llevar el libro de acuerdos del Cabildo y el libro de asiento de los propósitos que se hicieran. Y por último, estaban los depositarios, quienes eran nombrados por el Cabildo y estos tenían a sus cargos la custodia de los bienes de litigio. Las atribuciones de los Cabildos eran de tres tipos. Judiciales, que eran administrar justicia en primera instancia, las ejercía el Cabildo por medio de los alcaldes ordinarios. También se encontraban las atribuciones administrativas, que ésta consistía en administrar los égidos de la ciudad, repartir tierras y solares entre los vecinos. Los égidos son terrenos comunales a la afuera de una población que se destina a servicios comunes como eras o pasto de ganado. Estas funciones administrativas las cumplía el Cabildo por medio de sus regidores al Ferrer Real, Alguacir, procurador y demás funcionarios municipales. Y por último, las atribuciones políticas que fueron el privilegio de que sus alcaldes ejercieran el gobierno interinamente por muerte o ausencia temporal del gobernador. Otra fue la prerrogativa de reunirse en congreso o junta de municipalidades para discutir y resolver cuestiones importantes de su jurisdicción. Bien, en caso de presentarse alguna duda, pueden comunicarse conmigo a mi número de contacto.